un mercado. Pues imagínate, son trescientos veintinueve mercados en el Distrito Federal. Imagínate, y las personas que están dentro del mercado y están exponiendo su vida por ir a comprar el mandado, ¿No? Como la patita, dicen. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con el licenciado Rubén Escamilla Salinas, es diputado local del PRD en la asamblea del Distrito Federal por la delegación de Tláhuac. Recordarán ustedes que él también fue jefe de delegación de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, secretario de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático. Integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Señor diputado, agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, Eduardo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa. Platicamos de que trescientos veintinueve mercados en el Distrito Federal, ¿No? Con un presupuesto de dos cientos tres millones, pues, ¿Cómo le hacen? Pues sí, es un presupuesto muy pequeño el que se ha destinado para los mercados públicos y pues para dar mantenimiento a tantos espacios públicos, pues, es muy poco el recurso y como lo estaba señalando antes de que entraba yo a tu entrevista, pues, digo, muchos de los mercados que tenemos en la Ciudad de México, pues, tienen graves carencias, ¿No? En sobre todo en la parte eléctrica, en la parte hidráulica, que es en lo que lo que mayormente tenemos conflicto, sobre todo porque hay que recordar que la mayor parte de los mercados se construyó en mil novecientos cincuenta cuando las condiciones de la Ciudad de México eran muy distintas a las que actualmente tenemos, y entonces la infraestructura tanto hidráulica como eléctrica, pues, no estaba acorde a lo que hoy se tiene, ¿No? Digo, antes no había tantos aparatos eléctricos, no había tantos focos como los que hoy se tienen, y pues, lógicamente, todo esto genera que haya conflictos, y que se pueda buscar el dar mantenimiento. El año pasado se destinaron, y este año, más de doscientos millones de pesos para el mantenimiento de los mercados, hay que resaltar que el gobierno de la ciudad, el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, pues, ha destinado setenta millones de pesos para proyectos de mantenimiento prioritario, y que tiene que ver con el que pueda haber el mantenimiento de manera coordinada, y una coinversión de recursos entre los de los delegacionales, y los y el gobierno de la ciudad, y con esto, pues, este año, el año pasado, se logró atender a treinta mercados públicos, que en los siguientes días vamos a hacer un recorrido, para saber cuál es el mantenimiento preventivo, correctivo, que se le que se le dio a estos espacios, y también incluso ver algunos otros mercados que se han rescatado, rescatado de manera total, que creo que ha ayudado a mejorar las condiciones de estos espacios públicos. Diputado, buenas tardes, saluda Juan Carlos Arga. Diputado, este presupuesto de doscientos tres millones realmente parece un paliativo para los grandes problemas que tienen los mercados, y te doy dos ejemplos, en la delegación Gustavo Amadero, se colapsó el techo de uno de los mercados allí en Inguarán, y al día de hoy no han terminado la construcción, ni el gobierno del Distrito Federal, ni la delegación, arguyendo que no hay recursos, y curiosamente, ahora que va a ser época electoral, pues ya anuncian que lo van a inaugurar. Eso por un lado, diputado, y por otro lado, pues ahí en la asamblea legislativa, en la comisión que usted preside, pues han tenido en la congeladora las iniciativas que les dejó la quinta legislatura sobre la ley de mercados, que realmente podría venir a resolver la problemática que viven los mercados. ¿Qué es lo que está pasando en realidad, diputado? Mira, qué bueno que tocas el tema, y sobre todo el tema de lo que nos dejó la legislatura pasada. Si tú bien recordarás la legislatura pasada, quien tuvo a su cargo esta comisión fue el Partido de Acción Nacional, y quiero decirte que hasta el día de hoy no he recibido en forma oficial un documento en el que me hubiesen hecho entrega tan solo de algún archivo de todo lo que se promovió en la en la legislatura anterior. Entonces, prácticamente tuvimos que empezar de ceros, hemos estado trabajando muy arduamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos visto que se han lanzado programas pues importantes para los mercados de la ciudad, como fue el caso, como es el caso de este programa en el que hay una coinversión de recursos con los 70 millones de pesos en lo que están invirtiendo las delegaciones, y precisamente vamos a hacer los recorridos. En el caso Gustavo Amadero, de las obras que vamos a revisar del año pasado, vamos a ir al mercado Río Blanco, al mercado de la villa de el de comidas, entiendo que este mercado el que tú señalas fue uno de los mercados que se colapsaron con el con la granizada que que hubo en febrero del año pasado, si no mal recuerdo, y que entiendo este pues están entrados los seguros de que tiene contratados del gobierno para poder reestructurarlos, y seguramente pues se encuentra en obra todo este espacio, hay que hay que volver a a revisar qué está pasando ahí, diputado. Diputado, me llama, diputado, ahí me llama la atención una cosa, digo, yo puedo entender que a lo mejor no hicieron el proceso entrega-recepción de la manera adecuada hacia la persona de usted, pero ahí está el diario de los debates, ahí está la iniciativa que presentó el PRD sobre la ley de mercados, y digo, si me preocuparía y nos preocuparía a todos los ciudadanos que usted siendo diputado del PRD, pues no haya recibido ni conozca la iniciativa que su propio partido presentó en la quinta legislatura. Mira, esa la conozco, me la entregó precisamente el diputado Erasto en Sástiga, quiero comentarte también que en relación a una serie de reuniones que hicimos con muchos de los locatarios que están en los mercados, con muchas de las organizaciones que que están dentro de los espacios públicos, pues llegamos a la a la determinación y de una revisión muy exhaustiva que hicimos del actual reglamento, de buscar que se pueda actualizar el reglamento de mercados, y hace algunos meses, en el mes de noviembre, presentamos nosotros ya un punto de acuerdo en el que estamos exhortando a la Secretaría de Desarrollo Económico a que pueda actualizar el reglamento de mercados, y en ese punto de acuerdo estamos haciendo todas las observaciones que se en las que se le tiene que hacer alguna modificación al reglamento, el reglamento que trata de mil no cincuenta y uno es un un reglamento que está muy completo y que solamente habría que adecuar una una serie de definiciones que no están acorde ya con la realidad, que es lo que lo que nosotros lo que nosotros estamos señalando en este en este punto de acuerdo en este exorto, pues que podamos modificar el el que ya no existen las oficinas de hacienda que antes se se establecían, que se puedan modificar los giros, que se puedan modificar los horarios de venta, que se pueda abrir más el este los los giros de los mercados. Claro. Y que de y que de esta forma podamos actualizar el el reglamento actual que tienen los mercados. Entonces, el trabajo está hecho, estamos esperando que la propia Secretaría de Desarrollo Económico en los siguientes días pueda terminar de hacer su análisis de este punto de acuerdo que presentamos. Entendemos que también la Secretaría de Desarrollo Económico está haciendo reuniones con los diferentes dirigentes de de los mercados, analizando precisamente todo esto que te estoy comentando. Pues bien, mira que hay mucha tela de dónde cortar, a mí me gustaría invitarte a este espacio, si nos los permites, para que andemos más sobre el tema, y pongan pongamos en contexto a los ciudadanos realmente cómo se está trabajando y lo que se está haciendo. ¿Nos permitiría, señor diputado? Sí, señor, cuando tú me invites, con mucho gusto estamos por ahí contigo, me dará gusto acompañarte. Muchísimas gracias. Podríamos dar muchísimo más espacio, por lo menos una media hora para que podamos platicar y que nos cuentes sobre cuál es la problemática que están viviendo los locatarios. Nos dicen que les cambiaron la parte esta de que antes tenían la concesión y ahora son permisos y cosas de ese tipo, ¿no? Si te parece, señor diputado, te agradezco mucho. Claro que sí, cuando tú me digas, con mucho gusto. Bien, nos ponemos de acuerdo. Es el diputado Rubén Escamilla Salinas, diputado local del PRD por el Distrito Electoral. Número treinta y cinco, ¿no? Treigésimo quinto de la delegación.